¿Estás buscando Batman relojes para hombres? Tenemos algo especial para ti, de nuestra colección, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Batman. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Batman. La buena elección de nuestra colección. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, The DC Comics. Ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por DC Comics. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, The Batman. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The DC Comics. Número 11, disponible ahora en Amazon. Número 11, disponible ahora en Amazon. Gracias por ver el video.